Bienvenidos a nuestros servicios informativos en esta jornada de viernes 11 de noviembre. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de este día. Sin duda, la noticia del día es que Mario Jiménez es el nuevo alcalde de Manilva, después de haber sido elegido, tras la votación en pleno esta misma mañana, de la moción de censura presentada por los grupos de Izquierda Unida y Compromiso Manilva. 12 votos a favor y 5 en contra le han servido para ser designado como máximo representante de la localidad. Mario Jiménez es el nuevo alcalde de Manilva, después de que haya sido elegido por 12 votos a favor y 5 en contra, en el Pleno Extraordinario celebrado esta mañana, en el que se ha sometido a votación la moción de censura presentada el pasado 25 de octubre por los grupos de Compromiso Manilva e Izquierda Unida. El Pleno estuvo presidido, según establece la Mesa de Edad, por los ediles de mayor edad de la corporación, en este caso Emilio López, y la más joven de la misma, correspondiendo a la edil, Alba Jiménez. Tras la lectura de la moción, como establece la ley, tomó la palabra el ya alcalde de la localidad, Mario Jiménez, que en su intervención explicó los motivos que propiciaron la presentación de la misma. Dijo que no es un capricho, sino una necesidad ante la pérdida de confianza en el Grupo Socialista, que hasta hoy presidía el Ayuntamiento. Ante el retroceso en la gestión del municipio, ante la falta de limpieza y ante la privatización frente a lo público, Compromiso Manilva no podía quedar impasible, lo que provoca que se haya firmado este acuerdo de gobierno con el Grupo de Izquierda Unida. En su discurso, el primer edil se comprometió a solucionar uno de los problemas que más preocupa a los vecinos de la localidad, el Servicio Sanitario 24 horas. Ya al término de la sesión, el alcalde dijo que trabajará para que todos los vecinos se sientan orgullosos de la localidad y por poner el nombre de Manilva donde se merece. Y muchas gracias también a todas las personas que han apostado en este pleno y todos los grupos políticos. Han sido la SM, el PP, Izquierda Unida y el mío de Compromiso Manilva. 12 votos. Es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad la que asumo a partir de ahora, con mucha ilusión, con muchas ganas. Es una de las cosas que, como manilveño, me hacía más ilusión, ser alcalde de mi pueblo. Llevo 13 años dedicándome a la política activa del municipio y creo que estoy lo suficientemente preparado para dar este paso y para ilusionar a la gente con nuevas políticas. Políticas más cercanas a la gente, políticas donde el ciudadano se le pueda escuchar, donde no imperemos con la ley, con los malos modos. Manilva no se merece esta situación. Manilva se merece crecer, seguir abundando en la infraestructura, los equipamientos. Para nosotros es muy importante crear empleo. Lo más importante es crear empleo, como he dicho ya en mi situación. Vamos a apostar mucho por las playas, por el puerto de la Duquesa como motor principal y estrella turística de Manilva. En definitiva, un trabajo ilusionante, dos años y medio por delante, que esperemos que se conviertan en seis y medio porque estamos dispuestos a ganar las elecciones. Para eso estamos aquí. Yo creo que la política está cambiando en nuestro país. Es una realidad, es una realidad constantable de que o vamos todos a una o el pueblo cada vez perdemos la credibilidad con los vecinos. Escuchar a los partidos de la oposición, pues siempre alguien aporta algo más. Siempre, no tienes tú siempre la razón. Escuchar siempre beneficia, en este caso a los vecinos y en este caso a los partidos de la oposición con más motivos. Tienen su representación en las urnas, los han votado la gente y para nosotros es importantísimo cualquiera. El PSOE me ha ofrecido a que sus propuestas también sean valoradas. Yo quiero darle mucha participación ciudadana a las personas. A apostar porque las personas de nuestro pueblo decidan qué obras quieren para nuestro municipio. Eso es muy importante. La delegación que va a llevar a Patricia Recio, que ya la llevaba, la vamos a impulsar. La participación ciudadana para nosotros es fundamental. Antes de concluir, Jiménez tuvo unas palabras de agradecimiento para su familia y especialmente para su esposa por el apoyo recibido. Y no quiero despedirme de vosotros sin agradecer, que antes se me han olvidado las palabras por un poco los nervios del momento, agradecer a mi familia, agradecer a mi mujer sobre todo el apoyo que me da. Sin ella sería, esto es muy difícil, agradecer a mi madre, a mis hermanos, son las familias directas, a todas mis familias. Muchas gracias por su apoyo y porque, bueno, lo siento muy cerca y la familia es lo que tiene uno más cercano a mis hijos, por supuesto. A mis dos hijos, a Mario y a Pablo, para mí es importantísimo que mis hijos me estén apoyando, que también me apoyan en esta bonita e ilusionante aventura. El líder del PSOE, Diego José Jiménez, en su intervención ante el Pleno, agradeció el apoyo de todos los miembros de su partido y de aquellos que han trabajado incansablemente para sacar adelante los proyectos que ya están viendo la luz en Manilva. El Edil reiteró una vez más que no encuentra motivos para la presentación de esta moción de censura y prueba de ello, dijo, son los múltiples proyectos que se ejecutan en la localidad y las gestiones que se han realizado a lo largo de estos meses, así como la reducción de la deuda municipal en un 14,3%. Emilio López, portavoz de la ASM, comunicó que siempre hará una oposición constructiva, estando a favor de dotar de estabilidad al pueblo, ya que de ello depende el futuro de Manilva. Mostró su apoyo al equipo de gobierno encabezado por Mario Jiménez y se ofreció para ayudar con su experiencia en todo lo que sea necesario. Ahora se ha presentado una moción donde tenía nueve firmantes, lo suficiente para salir adelante. Entonces, yo he mantenido conversaciones con Diego José, con Mario Jiménez, con Francisco Miguel, con Izquierda Unida, yo he mantenido conversaciones con todos. Mi voto no era trascendente, pero mi voto es testimonial y yo creo que así lo deben entender. Es un voto de confianza que le da. La verdad es que hoy ha habido dos concejales más, que ha sido lo del Partido Popular, que se han sumado a última hora. A mí no me gusta la cosa así a media tinta y hace tres días creo que fue, que recibiríais vosotros la nota de la prensa de la ASM, acordamos apoyar esta moción. No firmarla, que ya estaba firmada, sino apoyarla en el momento. ¿Para qué servía ese voto que iban a ser diez en vez de nueve, diez? Pues la verdad para Mario nada, porque tenía ya los nueve asegurados, pero bueno, ahí le doy un voto de confianza que me va a permitir cuando pase un tiempo decirle, Mario, te di un voto de confianza, te he apoyado y no está haciendo las cosas como la ASM piensa. Pero vamos, yo creo que lo van a hacer bien, le queda muy poco tiempo, de esta legislatura queda ya dos años y medio y en estos dos años y medio se tienen que poner las pilas y trabajar. Yo me ofrecio personalmente a darle mi asesoramiento, si lo quieren, sobre mi experiencia, que es y mucha, como sabéis, en la política municipal, y por supuesto ayudar a lo que haga falta. Es que esto es una tarea de todos. Francisco Miguel Álvarez, líder local del PP, dijo esperar de este nuevo equipo un gobierno aperturista donde sean aceptadas las mociones y propuestas presentadas por los partidos de la oposición. De ser así, dijo el Edil, se encontrarán un aliado en el partido que representa. Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida, Antonio Barragán, comentó que Manilva necesita ilusión, empleo, obra pública y cobertura social y que desde este nuevo equipo de gobierno se trabajará de manera incansable para conseguirlo. Bueno, yo creo que hoy tenemos que dar gracia a la democracia, porque que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo, no cabe otra respuesta que ver lo que realmente ha pasado en esta sala, en este salón de pleno. Nosotros éramos los culpables, parecía, de la ruptura del gobierno. Y lo que está claro es que no es solo lo que nosotros hemos visto, sino lo que toda la corporación ha visto avilumbrando durante todo este tiempo y ha visto refrendada en este pleno apoyando esta moción de censura. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado porque Manilva sea próspera. Nosotros no podemos decir lo mismo cuando hemos estado en el gobierno porque no se nos ha dejado de trabajar. Realmente, todos los proyectos que se presentan aquí realmente son proyectos que nacen de nuestra idea y nuestro trabajo está ahí. Y a nosotros en ningún momento se nos ha nombrado. Tan mal lo hemos hecho que después incluso recibimos hasta mensajes diciendo que nos tenemos que quedar con lo positivo por parte de algunos de los gobiernos salientes. Yo solo digo una cosa, que la democracia hay que estar feliz por lo que ha pasado aquí y solo he dicho, y siempre lo he defendido, yo estoy aquí para trabajar, nunca he obviado mi trabajo y siempre he venido a mi trabajo todos los días, aunque se haya dilipendido mi nombre y todo mi equipo diciendo que no veníamos a trabajar y que habíamos dejado nuestras funciones. Izquierda Unida, si se caracteriza por algo, es por el trabajo y porque todos los integrantes de nuestro equipo son trabajadores y a la vista está que todos los proyectos no lo han hecho ellos, lo han hecho Izquierda Unida y en el pueblo saben muy bien quiénes son los que han trabajado y los que hemos estado siempre a la cabeza de cualquier iniciativa y de lo que se pueda llevar a cabo para que Manilva sea el centro de toda Andalucía. También se dirigió a los presentes el portavoz de Compromiso Manilva, Diego Urieta, para explicar la postura del partido que representa. Además, explicó que la decisión de no ser alcalde de Manilva ha sido tomada por motivos personales y en ningún momento por desavenencias en el seno del partido. El último de los portavoces en dirigirse al Pleno fue Manolo Gil, que resaltó la gestión realizada y los múltiples proyectos que se quedan sobre la mesa en diferentes ámbitos. Así las cosas, a partir del próximo lunes, el alcalde tendrá que firmar los decretos que otorgan las concejalías a los diferentes miembros del equipo de gobierno y comenzar un mandato de dos años y medio de duración al frente del Ayuntamiento de Manilva.